El cambio de las condiciones medio-mentales en la que vive el organismo completo. No obstante, la modificación del hábitat está generalmente inducida a las propiedades humanas como el cambio en el uso de la tierra, la radificación física de los ríos o la sustracción de agua de estos. Es peligroso porque la fragmentación del hábitat provoca un incremento de riesgo de extensión local en especies animales y vegetales. También es peligroso porque la cantidad de aire disminuye. Cuando su hábitat desaparece, los animales se extinguen y si no hay especies como plantas y animales, el turismo desaparece. 1. Habitan en ese espacio. Suelen morir a causa de no tener alimentos y vivienda. Por eso, cuando sus hábitats desaparecen, suelen venir a ciudades o pueblos como Sevilla. La modificación del hábitat puede ocurrir de forma natural a consecuencia de sequía, epidemias, erupciones volcánicas, terremotos, incrementos o reducciones ligeras de la temperatura o precipitaciones estacionales, etc. No obstante, la modificación del hábitat está generalmente inducida por actividades humanas como el cambio en el uso de la tierra, la modificación física de los ríos a la sustracción de aguas de esos. Los elementos como el agua, fuego y viento no se pueden parar, pero sí se pueden parar el no tirar basura. Ejemplo, botellas de cristal con las que se puede hacer efecto lupa y, sobre todo, reducir el uso de botellas fogatas y, además, no tirar colillas y no echar basura a los hábitats.